ustedes saben señor que hay una mujer que está chulísima de los medios de comunicación que yo he dicho que es una cosa interesante pero lamentablemente señores la more no sale de una yo creo que eligió la carrera equivocada porque si se había metido aquí en boxing y vaina yo creo si yo creo que le hubiera ido mucho mejor villa cuéntame qué es lo que está pasando con amelia alcántara bueno ella protagonizó un altercado feísimo en el programa fogarate y lo incorporan pues tomó la decisión de cancelarla los panelistas panelistas amelia alcántara y ana carolina protagonizaron este altercado en vivo y terminó con la desvinculación de alcántara del espacio radial y este incidente inició apenas opinaban de un tema relacionado con adivinen y el intercambio llegó hasta lo personal y culminó hasta llegar con la violencia física si no me equivoco es el tercer o el cuarto atracado que esta muchacha ha tenido en los medios de comunicación en medios de difusión masiva verdad tres o cuatro que van cuando te van líder usted que vive siempre aprovechando porque vamos a ponerle cuatro y soy de los que se sienten apenado porque porque yo soy de los que entiendo que el talento no debe desesperarse o sea usted no puede vender su arte de manera apresurada como lo ha hecho ya lo he dicho aquí muchísimas veces el pobre luigny un deseo sabe de que las cosas les hagan muy apresurado y se ven mal en el caso de amelia viene siendo prácticamente lo mismo y más porque estamos hablando de una mujer que goza de un cariño del pueblo increíble la gente es loco con amelia o sea tiene sus seguidores y seguidoras y cada vez que hace este tipo de cosas en vez de sumarle lo que hace que les resta a su propia carrera un personaje al principio que fue desmoronado que todo se vio que fue un gigante con pie de barro que con ese vídeo en la en la discoteca que se hizo famosa con su ex pareja o su pareja no sé todo ese personaje de pie de barro que ya vendía de mujer empoderada de que ella era esto se vio derrumbado ahí entonces hoy en día amelia repito a alguien que goza del aprecio de muchísima gente lo que ha dejado entrever penosa y lastimada y lastimosamente qué aparentemente no tiene otros recursos para brillar en los medios que no sea precisamente ese la confrontación venderse como una persona violenta venderse como una mujer y que una falsa empoderada entiende entonces eso es preocupante porque hemos dicho que eso es un patrón que siguen muchísimas mujeres que no tienen la capacidad de discernir libremente que ven esta activa en los medios de comunicación haciendo comentarios para buscar la para buscar view y esa personalidad la asume muchísima gente en mi punto de vista es algo preocupante porque soy de los que entiendo que amelia tiene 800 virtudes para brillar que no tiene que ser necesariamente ese tipo de cosas lo que yo digo es que no entiendo por qué por ejemplo nosotros tocamos temas que ellos hablan dígase a la morita de yailín ya están hablando eso porque hay que llegar a hablar de un tema de un famoso y llegar a involucrar a nosotros entonces qué pasa ella se le ha se le ha llamado a lo que le hace mucho de eso de cuando ya trabaja en el edificio y se rumora que bueno ustedes saben que ya va para el prudential día 2 pero a lo que le decía mucho ya amelia no involucres temas que tienen que ver con lo social con espectáculo a lo personal porque ser el problema de ella ella lo trabajó un tiempo pero vuelve de nuevo entonces ella a veces tiene un resurgimiento en su carrera sabemos tranquila la vemos chispeante como nos gusta pero que se ve muy ya muy muy de calle como que ya está echando a perder absolutamente todo lo que ya ha hecho de pelear por cosas insignificantes llegar a los personas y fueron a querer estar con el que era marido de fulana pues ya ella no tiene por qué estar con otra pitosa por eso que esas mujeres para mí todas son falsas ninguna son amigas de la otra son hipócrita todita todas 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 no yo no es para ninguna parte todas yo no yo sentí por personas que yo no puedo trabajar en un circo con un círculo de personas que no tengo acabando por atrás por delante tengo muy linda como figurita de barbie no a mí no me gusta eso entonces todita tú la ves que se dicen de todo se fajan se tiran moños se quitan pestañas y a las dos semanas a la semana tan como que abrazándose como amiga del alma eso es lo más hipócrita que yo he visto la gente no tiene palabras la gente no tiene lealtad la gente no tiene dignidad y ninguno de esa mujer la tiene porque te ha puesto lo que tú quieras que a la paz de semana salen ella pidiéndose perdón o sale un vídeo que no que esto y lo otro o todo viene combinado porque él y lo sabe que habla mucho como ese mundo de santo domingo ese mundo del espectáculo de las famosas extremas que brillaron un tipo y mira ahora como andan matando por una mochila me doy entender entonces eso es lo que pasa eso da demasiada vergüenza mira y también un dato que a mí me pasaron a alguien de algo que va a pasar el lunes en torno a amelia y es que amelia pudiera caer presa o el gallero porque el lunes se va a conocer creo que la medida de cohesión o el desenlace del problema de ellos dos entonces amelia está involucrada y puede caer presa por en conder por ocultar evidencia desde los casos que ya le dieron verdad porque ella después se fue a favor del mar y se fue a favor del mar y al parecer la justicia tiene información de que ella estaba ocultando la evidencia y ella puede caer preso presa por eso